Autogás es una mezcla de propano y butano. Este ecocombustible sería la clave para reducir las emisiones de CO2 en un 15% en comparación con la gasolina. Además, es posible construir una infraestructura a precios asequibles, lo que significa que tiene más ventajas que otras energías alternativas. La gran ventaja que tiene esencialmente es que el autogás es muy simple en manejo, muy simple. Y entonces, sin grandes inversiones, tienes una red de estaciones amplísima. Por ejemplo, en España hay más de 500 estaciones, en Europa hay 30.000 estaciones, es decir, que tú puedes coger y recorrer en un vehículo desde Rusia hasta África con únicamente autogás. Autogás es el carburante alternativo más utilizado en el mundo. Es más barato que los demás hidrocarburos y se puede utilizar un vehículo a gasolina y autogás al mismo tiempo o adaptar su vehículo de gasolina en uno con este nuevo combustible. Alrededor de 45.000 vehículos ya lo están utilizando en España, 15 millones en Europa y 25 millones en el resto del mundo. Muy lejos están ahora mismo los números en España de lo que hay en otros países. Hablamos de cifras en Italia de 2 millones, Polonia 3 millones, Turquía 4 millones. Es decir, estamos muy lejos de lo que puede ser Alemania 500.000 coches. En España, autogás sigue siendo el gran desconocido a pesar de que muchos taxis lo están utilizando desde los años 80 y 90. Sin embargo, la asociación cree que la situación va a cambiar, sobre todo gracias a los planes del gobierno para impulsar las energías alternativas. Con información de la Oficina en Madrid de España, Noticias Xinhua.